Puente sobre el río Foyel, 30 kilómetros al norte del Bolsón, un accidente. Esteban, buenas tardes. ¿Podemos contar el cuento? Sí, gracias a Dios podemos contar el cuento. Contanos qué te sucedió. Nada, veníamos a pasar el último día al Bolsón y bueno, vi el hielo pero se deslizó la camioneta y pegó el guarray y volqué. ¿De dónde son y cuántos venían en el vehículo? Bueno, somos de Buenos Aires, veníamos cinco, tres mayores y dos menores. Y por suerte con el cinturón de seguridad no pasó nada, ni siquiera un rajuño, nada. Correcto. ¿Y las otras personas fueron derivadas al hospital del Bolsón? No, no hizo falta. Vinieron de la ambulancia, bomberos, todo, pero no estaban todas las nenas bien y no, por suerte ya se las llevaron para la cabaña. ¿A qué hora ocurrió esto y bueno, sin duda no habrás notado el hielo? Eh, habrá pasado hace, no sé, yo la verdad perdí el tiempo, pero dos horas habrá pasado. A la una más o menos. Sí, 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 una menos cinco, perfecto, justo había visto el lado. Esteban, bueno, doblaste la curva sobre el puente del río Foyel y el hielo presente, no había sal, no había nada que te dé un visto de que estén manteniendo la ruta. No, no vi el camino blanco como con la entrada de Bariloche, no lo vi. ¿Hasta dónde notaron que mantuvieron la sal? No, acá en este camino no. Nada. No, no. Yo hoy, esta semana cuando llegué a Bariloche nos dábamos cuenta del camino todo blanco, acá no, nada. ¿Venían con la intención de pasar el día en el Bolsón? El último día, íbamos a almorzar ahora en un ratito cuando llegamos y no llegaron. Bueno, terminaron mal las vacaciones, pero no por eso no las pasaron tan mal, ¿no? No, las pasamos muy lindas, sí, bueno. Sí, terminó mal la camioneta, nosotros gracias a Dios estamos los cinco bien, perfectos y bueno. ¿Van a volver? Siempre. ¿En verano? Todos los años, no, en invierno. Igual destacar esto, cinturón de seguridad puesto. El cinturón nos salvó la vida. Vehículo con todas las condiciones de seguridad evitó que hubiese algún lesionado grave. Sí, 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 el cinturón de seguridad nos salvó la vida a todos y después, bueno, apenas salimos, pusimos las balizas atrás porque podía pasar cualquiera y se los llevaba puestos a nosotros también. ¿Ustedes quedaron, los sostuvo el Walray de no caer al río? De no caer al río, sí, no lo quiero ni ver. Bueno, no es la primera vez que alguien cae a ese río, ¿eh? La cola de la camioneta estaba en el aire. Bien, Esteban, gracias, ¿eh? No, a ustedes y a todos los que vinieron rápido, gracias.